El camión con los autos llegó hoy desde California. Bien, acabamos, amigos. Una vez que los bajemos del camión, vaciaremos el combustible. ¿Lo metemos dentro? Sí. Nos aseguraremos de que enciendan, les pondremos combustible, limpiaremos los carburadores y los haremos arrancar. Nos aseguraremos de que queden bien limpios. Bien, Roger, enciéndelo. Enviamos el Kiesel a Monterrey. Ahí me encontraré con mi amigo Evan Knight. Probaremos el auto, saldremos a dar una vuelta para asegurarnos de que funciona tan bien como se ve y después veremos qué pasa en la subasta. Mientras, le diré a Roger que empiece a trabajar en el Buick 1910. De acuerdo. Ve si puedes hacer que el Buick arranque. No hay problema. Bien, regresaré y giraré la palanca. ¿Puedo ser tu copiloto? Enciende el motor, tonto. Veamos, tenemos que asegurarnos... ¿Qué es esto? Rayos. Está haciendo contacto. Eso significa que el interruptor debería funcionar. Vaya, me encantan estas bellezas. Tiene un balancín de válvulas. Válvulas abiertas. Varilla de punterías. Todos los ejes del balancín de válvulas están aceitados en ese agujero. Si no lo están, empezarán a hacer ruido y se desgastarán. Eso. Tengo que poner la válvula así. La dueña dijo que este auto estuvo parado unos 15 años. Vaya, vaya. Pero este motor es demasiado simple. La clave será si de veras enciende. Creo que arrancará. Bueno, eso espero. O no tendrá sentido girar la palanca. ¿Funciona? Aún no. ¿Usamos el estrangulador? Solo medio giro más para encenderlo. ¿Y ahora qué? Adelante. Solo medio giro más para encenderlo. ¿Y ahora qué? Adelante. Adelante. Veamos si el embrague funciona. ¡Hey! ¡Funciona! ¿Podrás meterte dentro? Quizás. Creo que puedo subirme. Es muy estrecho. Pero para mí será una tarea difícil. ¡Estoy listo! ¡Vaya! ¡Puedes contarlas! ¿Vas a dar la vuelta? Así es. Funciona bastante bien. Así es. Nada mal para un auto de 1910. ¿Qué? Es de 1910. ¿Es de 1910? ¡Sí! ¡Rayos! Entonces es un Buick. Es uno de los primeros. Funciona demasiado bien, ¿verdad? Estoy sorprendido. De veras esto... es un gran hallazgo. ¿Listo? El auto no arranca. Creemos que puede ser un problema con el carburador. No puedo ver qué está abierto y qué no. Bueno, hay que regular esto. Regrésalo un poco hacia abajo. Justo ahí. Pudimos encender el Ford, pero no se oye muy bien. Creo que debo revisar el carburador porque no está funcionando con el surtidor, sino con el estrangulador. ¿Qué? El paradigma... ¿Vale?